Amigos de nuestra mañana, como ustedes saben, en este programa les queremos ofrecer siempre calidad y calidad en entrevistados también. Y me da un gusto saludar a una verdadera reina, a un talentazo, una mujer que canta como los meros ángeles. ¡Miriam Montemayor, quien está preparando un concierto online, amiga moza! ¿Cómo estás? 18 años de carrera ya, Miriam, qué bárbara. Así es, así es, querido Mitch. Y bueno, pues lo vamos a celebrar con un gran concierto que se va a llevar a cabo vía streaming este próximo sábado 12 de diciembre a las 9 de la noche por E-Ticket. Y estoy muy contenta porque, bueno, pues vamos a hacer un recorrido musical con lo que han sido estos 18 años para celebrar. Oye, qué maravilla. Eres una mujer que sin duda le ha trabajado tanto, Miriam. Eres una mujer que eres del gusto del público porque me consta cómo te quieren todos tus fans. Si tienes un pobre del que se meta con Miriam porque le va a dar la patada en redes, porque tienes unos fans que la quieren mucho. Pero cuéntanos qué va a haber dentro de este concierto. ¿Habrá sorpresas? ¿Habrá duetos? Platícanos un poquito, un adelanto. Ándale, no seas así. Bueno, pues va a haber muchas sorpresas porque de entrada elegí una fecha muy especial para todos los mexicanos, que es el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues le quiero dar gracias a Dios, a la Virgen y a todos ustedes por estos 18 años de carrera que me han brindado. Y bueno, pues van a haber muchas sorpresas. Es un show completamente en vivo con músicos, audio, iluminación, pantallas. Vamos a echar toda la carne al asador. Y es un concierto que es un concepto acústico en donde voy a estar con la guitarra, con el piano. Y bueno, pues estoy preparando muchas sorpresas especiales para ustedes para este sábado. Así es que bueno, a mí siempre me gusta sorprenderlos. Así es que esperen de todo. Lo que es garantía es que se van a emocionar en que vamos a reír, llorar juntos, a emocionarnos. Porque la música es eso, son sentimientos y son emociones. Así es, mi querida. Oye, y ya que estamos hablando de la Virgen, ¿alguna vez la Virgen te ha cumplido un milagro? Me gustaría que me compartieras esto porque ahorita que estamos a punto de llegar a la Navidad, creo que la espiritualidad se acumula, al menos en este país. Entonces, me gustaría que me compartieras, ¿alguna vez te ha pasado que la Virgen te ha cumplido algún milagro, mi reina? ¿Nos lo podías compartir? Claro, muchos. Y uno de ellos acaba de cumplir un año, que es mi hija Sofía. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Cuéntanos. Ah, uno de ellos es mi hija Sofía, que acaba de cumplir un año, que bueno, después de mi hijo Frank, que tiene nueve añitos, batallé mucho para embarazarme. De hecho, tuve tres pérdidas, tres embarazos. Y después de mucho pedir y de tener mucha fe y mantenerme en pie a pesar de todas estas cuestiones, pues llegó Sofía. Acaba de cumplir un añito y la verdad es que mis hijos son un milagro, los hijos son un milagro, son una bendición. Y bueno, pues Sofía es algo muy especial, todo lo que le pedí a la Virgen que nos diera esa alegría de volver a ser padres. Y bueno, pues me escuchó y bueno, pues ya tenemos a Sofía con nosotros. Qué bendición, Mina. Pero a ver, escuché bien, ¿perdiste tres embarazos? ¿Escuché bien o escuché mal? Sí, después de mi hijo Frank, que ya tiene nueve años, después perdí tres embarazos. ¿Y cómo se sobrepone una mujer a esto? Mira, no lo sabía, en verdad con mucho respeto te lo pregunto. ¿Cómo se sobrepone una madre a perder tres embarazos? Pues mira, es un proceso muy difícil para todas las mujeres. Yo lo comparto ahora porque bueno, pues gracias a Dios ya pasó todo esto, pero yo creo que es algo muy difícil para las mujeres que pasan por todo esto. Lo comparto como testigo de que no hay que perder la fe, ¿no? No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Y bueno, pues gracias a Dios que nos brindó nuevamente este gran regalo de ser padres después de tanto buscarlo y después de tanto esperarlo. Te mando un beso, Miriam. Gracias, por favor, nuevamente, rápidamente, invítanos a este concierto para que no lo perdamos y pues darte las gracias por haber estado aquí. ¿Cuándo es? Claro que sí, Mitch. Pues los invito a esta celebración este sábado 12 de diciembre a las 9 de la noche por E-Ticket, no se lo pierdan. Y si me permites adelantar un poquito para desearles una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo a toda la gente. Este 2021, pues nos traiga todo lo que nos haya quedado de ver el 2020, que fue un año para que nos cayera el 20. Sobre todo, pues mucha salud, trabajo, amor y abundantes bendiciones que no falten en cada hogar y con cada familia. Te mando un beso, Miriam. Ahí estaremos presentes. Igualmente. Que Dios te siga bendiciendo. Y gracias porque nos recibiste aquí en el Heraldo Televisión. Cuídate mucho, Miriam. Te quiero. Igualmente, al contrario. Gracias a ustedes. Un beso a todo el Heraldo TV.